Bienvenidos a su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y es un placer saludarles en esta nueva emisión de jueves 2 de junio. A continuación usted conocerá las noticias más precisas y oportunas del acontecer local, nacional e internacional. Iniciando en el ámbito local con información de Ricardo Flores, la ampliación de 4 a 9 casetas peatonales en el Puente Internacional Nº 1 Puerta de las Américas y la propuesta de implementación de un nuevo modelo para las deportaciones fueron los principales acuerdos emanados de la 35ª reunión del Mecanismo de Enlace Fronterizo Nuevo Laredo, Laredo, Texas. El presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, dio a conocer que dicha sesión de trabajo se llevó a cabo en el Centro de Estudios de la Universidad de Texas A&M. Agregó que también hubo tiempo para evaluar los avances que registra el proyecto de cruce de materiales peligrosos por el Puente Nº 3 del Comercio Mundial. Destacó que hubo un consenso unánime para atender y dar puntual seguimiento a una agenda de temas que tienen relevancia para el desarrollo de la región. Mencionó que nuevamente el flujo migratorio ha registrado un dinamismo pocas veces visto. Finalmente aseguró que hay un incremento del 16% en las deportaciones que para el presente año podría superar las 50 mil repatriaciones. En otras noticias, con información de mi compañero Víctor Quintero, a un año de aplicación de la prueba de PISA, la supervisación de secundarias generales y técnicas de Nuevo Laredo, por medio de una serie de videoconferencias, iniciaron la capacitación para este examen que evaluará las habilidades en lectura, matemáticas y ciencias. De igual manera determinará los logros alcanzados en la educación a nivel internacional. Gildardo Tirado Martínez, supervisor de la zona número 16 de secundarias generales, comentó que la prueba tiene como objetivo conocer hasta qué punto los estudiantes de entre 14 y 15 años han adquirido conocimientos y habilidades necesarias para la participación plena en la sociedad del saber. Desde el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dos representantes de la Ciudad de México de la Dirección General de Secundarias Técnicas impartieron las conferencias que se transmitieron de manera simultánea a las sedes de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamorro, Ciudad Mante y Tampico. Tirado Martínez señaló que durante tres días se estará capacitando al personal de secundarias para alinear qué hay que hacer con el material que se les proporcionará en un CD que contiene ejercicios de práctica y manuales tanto para maestros como para alumnos hacia PISA 2011. El examen será aplicado por una comisión especial que viene de la Ciudad de México y que forma parte del Centro Nacional de Evaluación. Con información de Perla Martínez, alrededor de 10 aulas, un jardín de niños, una secundaria y una preparatoria son los proyectos que planea construir el gobierno municipal para resolver la problemática de miles de niños y jóvenes que no encuentran espacio en educación. Jaime Mendoza Vega, director de Educación, Ciencia y Tecnología, manifestó que el presidente municipal Benjamín Galván ha girado instrucciones para agilizar el inicio de las construcciones para que en el mes de agosto los más de 90 mil niños y jóvenes tengan un espacio donde estudiar en este próximo ciclo escolar. Comentó que en cuanto a los niños que egresan de la primaria para entrar a la secundaria, sí hay la infraestructura necesaria para poder recepcionarlos. Recuerda que nos interesa conocer su opinión, así que llame a nuestra línea líder, al número 711-2222, o bien esperaremos sus sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales, donde en Facebook nos encontrará como Líder Laredo y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. En otras noticias, ahora con información de Erika Morales, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social exhortan a todos los empleados del IMSS a que aprovechen esta temporada de vacaciones para que sus hijos acudan al programa vacacional 2011 que iniciará del 11 al 29 de junio. A través de un comunicado, el sindicato a nivel local, quien se encuentra al frente del doctor José Ángel Ochoa, da a conocer que año con año se realiza este campamento donde acuden los hijos de los trabajadores para pasar unos días inolvidables que donde se aprovechan las instalaciones y se otorgan talleres diversos. Las inscripciones serán del 2 de mayo al 30 de junio y los requisitos son para el trabajador una copia del tarjetón de pago en una edad entre 16 y 14 años, copia del acta de nacimiento y dos fotografías tamaño infantil. Toda esta documentación son llevadas a la oficina del sindicato ubicado en el hospital de la zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se recibirá y así garantizar el espacio para el menor. Deportes, manualidades y clases de regularización es lo que estará otorgando en este programa vacacional 2011. Pasando ahora a la información estatal, para reconocer el papel fundamental que desempeñan las mujeres tamaulipecas en nuestra sociedad y como parte del compromiso de privilegiar la salud en todas las etapas de su vida, la presidenta del patronato del sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, dedicó mayo como el mes de la salud de la mujer, con la participación activa de la Secretaría de Salud e instituciones que conforman el sector. A lo largo de ese mes se pusieron en marcha diversas actividades con estrategias de prevención y detección de cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, planificación familiar y salud materna y perimital, entre otros. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en la capital del estado con la participación de autoridades municipales, jefe de las ocho jurisdicciones sanitarias del estado y titulares de los diferentes programas de salud, la presidenta del sistema DIF Tamaulipas dio a conocer el resumen de actividades del mes de la salud de la mujer. Mencionó que se otorgaron 3.779 servicios que comprenden consultas mamografías, exploración clínica de mama, papanicolao, examen del virus del papiloma humano, así como la distribución de ácido fólico, toma de presión arterial, de peso, de talla y de glucosa, además de una entrega de medicamentos y de la cartilla nacional de la mujer, además también de pláticas preventivas y motivacionales. De los 540 exámenes practicados para la detección oportuna del cáncer de mama y cáncer cérvico uterino, 16 mujeres fueron canalizadas a la clínica de cáncer en el Hospital General de Ciudad Victoria para darle seguimiento a los resultados encontrados. Por su parte, el secretario de salud del estado, Norberto Treviño García Manso, luego de reconocer a las mujeres como las principales protagonistas de la vida tamulipeca en el hogar, el trabajo y en cualquiera de los ámbitos en que se desenvuelven, reiteró la plena disposición de la dependencia, su cargo para que el mes de la salud de la mujer se extienda a lo largo de todo el año. Ahora, siguiendo a la información nacional, un tornado ocasionó destrozos en viviendas y automóviles de la comunidad de Santiago Yaché, en municipio de Jotitlán. Afortunadamente, no hubo lesionados. El director de Seguridad Pública del Ayuntamiento, Gustavo Rodríguez, explicó que el tornado tuvo una duración de cinco minutos que dejó como saldo 14 inmuebles dañados, de los cuales cinco son viviendas y una oficina ejidal quedaron sin techos. Respecto de los daños a la población, Rodríguez Rodríguez expuso que el presidente municipal, José de Jesús Cedillo González, anunció durante un recorrido ayer por la mañana que el ayuntamiento cubrirá con todos los gastos. El director de Seguridad Pública local también informó que algunos animales de los habitantes se perdieron por el tornado, de lo cual dio aviso a un policía que patrullaba por la zona. Este tipo de fenómenos, aunque de menor magnitud, también han ocurrido en entidades como Jalisco, Guanajuato, Coahuila, el Estado de México, Jalisco y Guanajuato, que también han reportado tornados. Autoridades en la entidad explicaron que dichos fenómenos son producidos de manera extraordinaria por el calentamiento global en diversas zonas del Bajío. En más información, el abstencimiento de la jornada electoral del 3 de julio para renovar la gubernatura del Estado de México podría llegar al 60%, señaló el vicepresidente del Parlamento Ciudadano de México, Mauricio Valdés. En conferencia de prensa, el exsenador dijo que esta situación significará que el que gane estará lejos de la legitimidad. Indicó que la baja participación ciudadana será el resultado de las campañas que los tres candidatos están haciendo, solo enfocadas a sus estructuras. Agregó que de acuerdo con los resultados en las últimas elecciones, el candidato que obtenga el triunfo lo hará con no más del 22% del electorado. Pasando ahora a la información internacional, el resurgimiento de la epidemia de cólera en Haití ha dejado al menos 10 muertos en los últimos días en Puerto Príncipe y la enfermedad podría extenderse debido a la temporada de huracanes que ya comenzó. Las autoridades informaron que además de las víctimas mortales, otras 126 personas fueron confirmadas con la enfermedad y mil más reciben atención médica por diarrea. De acuerdo con los reportes de la prensa local, aunque no confirmó las cifras, el Ministerio Haitiano de Salud Pública atribuyó el brote del cólera al agua estancada de las lluvias que han afectado el país. El director general del Ministro de Salud Pública y Población, Gabriel Timoté, indicó que el resurgimiento de esta enfermedad llega con el arribo de la época de huracanes, por lo que advirtió que los riesgos aumentan. Llamó por ello a la población a extremar las medidas de prevención y acudir al centro de salud más cercano en caso de que se presenten los síntomas del cólera como diarrea y fiebre alta. Ahora vamos al otro lado del estudio con mi compañero Damiana Viña que nos trae toda la información en el reporte del clima. Adelante Damiana. Gracias Nadia, bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Estamos a jueves 2 de junio y comenzamos con la temperatura para ambos laredos. Una máxima de 39 grados centígrados será lo que se presentará para ambas ciudades con una mínima de 23 grados centígrados. Los valores en escala Fahrenheit se presentarán de 103 a 74 grados Fahrenheit. Se presenta un cielo parcialmente nubrado durante gran parte del día y por la noche tendremos un cielo despejado. Esto es todo por hoy en Información del Clima. Nadia, regresamos contigo. Gracias también por tu información. Ahora vamos con Diego Reyes a la sección deportiva. Diego, adelante. Así es Nadia. En Información Deportiva Local te comento que dentro del marco de las festividades del 163 aniversario de esta ciudad fronteriza se organiza la primera carrera deportiva Rally Histórico Deportivo Fundadores que tendrá la duración de tres horas. Se convoca a todas las ligas y clubes deportivos de esta ciudad a formar parte de esta carrera de vehículos que constará de siete estaciones donde deberán de contestar preguntas alusivas a la historia de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Para mayores informes acudir a las oficinas de la Dirección de Deportes ubicadas en la Unidad Deportiva Benito Juárez. Hasta aquí con la Información Deportiva regresamos contigo Nadia. Gracias Diego por tu información. Antes de despedirme les recuerdo que en punto de las 3 de la tarde no se pierda su programa Punto y Aparte con la conducción de Víctor Quintero y a las 5 de la tarde la repetición del programa Bonus Track con mi compañero Damiana Viña. Es todo por el día de hoy, soy Nadia Ávila, los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima.